Cuidado con el perro de Liliana Sineto Capítulo 1 en el que empiezo a contar esta historia exactamente por el principio Me llamo Federico y siempre viví en este barrio antiguo de casas con jardines y calles empedradas donde los chicos juegan a la pelota y andan en bicicleta Los vecinos se conocen desde siempre y se saludan todos los días Las señoras barren la vereda y todos duermen siesta los domingos A mí me encanta mi barrio y era casi feliz viviendo en él Digo casi porque todos en mi barrio tenían un perro, menos nosotros Mi amigo Pablo que vivía al lado tenía un pastor inglés que se llamaba Pelos porque era tan peludo que si uno no lo miraba con atención no sabía dónde tenía la cabeza y dónde la cola Mi otro amigo Mateo vivía enfrente Tenía un bulldog con el hocico arrugado y cara de malhumorado pero mimoso como un gato Y mi amigo Pancho que era un poco regordete y bastante glotón tenía un perro salchicha, regordete y glotón como él Además estaba en el ovejero alemán del señor Domínguez que siempre tenía manchas de grasa porque su dueño era mecánico de autos El Doberman de la familia Mariani que era negro como una noche sin luna y aunque parecía más bravo que un león hambriento era manso y juguetón y lo único que había mordido una vez había sido mi pelota de fútbol que cayó sin querer cerca de su cucha Y el caniche de la señora Díaz a la que su dueña que era solterona pero no tenía el carácter avinagrado ponía moños de colores en la cabeza Y el coli de los Alberti al que le gustaba que sus dueños le cepillaran el pelo con un peine con forma de tenedor Y el pequinés de la abuela Sara que se ponía todas las tardes en la ventana a espiar a los vecinos que pasaban por la vereda mientras su dueña tejía Hasta el carnicero tenía un perro raza a perro que siempre estaba mordisqueando un hueso en la puerta del negocio Todos tenían perro menos nosotros y aunque yo había insistido 156.000 veces en mi casa porque si hay algo que yo sé hacer bien es insistir Nunca me habían dado permiso de tener uno Había pedido un perro como regalo de navidad para los reyes magos para el día del niño para cada uno de mis nueve cumpleaños En realidad tengo 10 años pero en el primero todavía no sabía pedir perros Y cada fin de año cuando pasaba de grado y tenía un boletín lleno de excelentes Te felicito Seguí así Adelante Pero nada En mi casa el único que quería un perro era yo Y siempre me decían que no podía tener uno Con una lista larga de explicaciones Papá me decía que los animales necesitaban lugar y que la casa era chica que el jardín era chico que el patio era chico que la terraza era chica No eran muy variados los argumentos de mi papá Mamá era más creativa que un perro te ata que requiere de cuidados que hay que ocuparse de la comida de las vacunas del baño de los paseos de las pulgas Y mi hermana Carolina que para tener 15 años es una cascarrabia insoportable decía que ni loca quería un perro porque los perros le daban alergia y la hacían estornudar En realidad a mi hermana todo le da alergia y la hace estornudar Y que si a esa casa entraba un perro ella se iba Voy a ser honesto Yo acepté cambiar a mi hermana por un perro pero mis padres no estuvieron de acuerdo De todas formas yo seguí insistiendo porque como ya les dije si hay algo que sé hacer bien es insistir Y apelé a todos los recursos Primero intenté sobornar a mi hermana para que se aliara conmigo Le propuse lavar los platos de la cena hacerle la cama todos los días y limpiar la biblioteca tareas domésticas que le corresponden a ella y que odia a cambio de que aceptara tener un perro Aunque era un trato muy interesante mi hermana no supo apreciar el valor de la oferta porque es una cascarrabias y me contestó que no estornudando tres veces Después probé convencer a mi mamá prometiendo que yo y solo yo me encargaría del perro y que ella no tendría trabajo extra Prometí llevarlo a pasear tres veces por día prepararle la comida bañarlo todas las semanas encargarme de las vacunas y sacarle las pulgas Le di mi palabra de honor para impresionarla pero mi mamá no se impresionó Me dio un beso y me explicó que tener un perro es una responsabilidad que yo no la entendía porque no tenía edad suficiente pero que después me iba a dar cuenta y me iba a arrepentir No sé cuántas cosas más me dijo porque mi mamá es muy creativa para dar explicaciones Por último fui con mi papá y le hablé de hombre a hombre Le dije que si la casa era chica el patio era chico la terraza era chica y el jardín era chico la solución era tener un perro chico Mi papá solo me contestó que no y punto porque como ya les dije él no es tan creativo como mi mamá para dar explicaciones Creo que por un tiempo me resigné a no tener perro y me conformé con jugar con los perros de mis amigos y de mis vecinos y me habría dado por vencido si no hubiera ocurrido lo que ocurrió